Segundo de Reyes. Este es un resumen del Segundo Libro de los Reyes en menos de dos minutos. Este libro es una continuación de Primero de Reyes con 25 capítulos y 719 versículos. 719. Se nos narran las vidas del profeta Eliseo, que fue el sucesor de Elías, y la de los últimos reyes de Israel en los capítulos 1 al 16, antes del cautiverio de Asiria, que se narra en el capítulo 17. También se nos habla de la vida de los últimos reyes de Judá en los capítulos 18 al 23. Finalmente, se nos describen las deportaciones a Babilonia en los capítulos 24 y 25. Los dos libros de los reyes muestran el continuo fracaso del pueblo de Dios bajo los reyes que los guiaron. Ellos no pudieron ser fieles a Dios, aunque Dios les enviaba profetas, les prolongaba su gracia y su misericordia antes del juicio. Este fue un resumen del Segundo Libro de los Reyes en menos de dos minutos. Gracias por ver el video.